Hoy podría decir yo también que dichosos son los matrimonios que ponen su confianza en Dios. Mauricio y Mayeli, sean un matrimonio que sobre todo se apoyen en Dios. Pongan su confianza 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 en Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos, vamos a... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 luche en laодita. y también en las pruebas en las buenas no hay mucho problema pero cuando aparecen las pruebas y estas cosas, ahí es donde vayan aprendiendo vayan madurando, dice una lectura o la lectura del apóstol San Pablo los juridios, aspirar con los dones más aspirar los dones más excelentes y el don más excelente que deben buscar, que deben aspirar, o que significa deben cultivar el don más excelente se llama el amor la caridad, aspiren y eso también hace referencia a que hay que aspirar a Dios triste de un sacerdote que no aspira a amar y no aspira a Dios pues no la va a hacer pero también triste matrimonio que no aspire que no cultive su amor a Dios aspirar a los dones más excelentes es el amor, dice la lectura que el amor en el matrimonio voy a decirlo así, o en la vida cristiana se debe traducir se debe convertir en el amor en comprensión porque algunos muy románticos se dicen ahí que se aman y se manifiestan mucho romanticismo el amor es probado el amor tiene cruz y tiene sufrimiento no debe ser lo más romántico como en las novelas tiene sus pruebas el amor se debe traducir en comprensión comprensión y vaya que van a necesitar comprenderse poco a poco el amor es servicio y se casan para servirse al uno al otro no para que me sirva ella no, es para servirse mutuamente el amor es entrega entréguense y dice la palabra de Dios que deben entregarse como Cristo se entregó a la iglesia a Dios para su propia vida el amor se debe traducir en humildad espero que no sean un matrimonio lleno de soberbia sino de mucha humildad porque los que son humildes aceptan a Dios aceptan muchas cosas buenas los que son soberbios no más se suben a su burro y no aceptan casi nada de lo bueno sean un matrimonio humilde el amor se debe traducir en alegría no vayan a ser un matrimonio triste diario sino alegre el amor se debe traducir en paz en justicia en respeto en perdón en esperanza en entregas traten de no perder el amor y el respeto en su vida matrimonial en su vida matrimonial a veces cuando se casan y ya que pasan los años y sacan el álbum de las fotos o ya que no se casan y pasa el tiempo y dicen mira te acuerdas de esto mira te acuerdas de esto pues yo me gustaría que también decirles también acuérdense de lo que les estoy diciendo que es muy importante que no pierdan de como durante toda su vida que se respete el amor debe llenar todos los espacios de su casa por decirlo así debe llenar los espacios de su matrimonio no dejen que las incomprensiones que las flojeras que las envidias que la soberbia no dejen que las apariencias las tristezas los descontentos no dejen que los vicios no dejen que las vanidades ni los plechos ni las injusticias ni las infidelidades llenen los espacios de su casa de su mente de su corazón o de su familia porque eso los puede destruir a veces algunos llenan sus espacios de esas cosas negativas y no se realizan como matrimonios o como familias ustedes Diego y Mayeli si viven sus promesas matrimoniales los mandamientos y con la ayuda de Dios podrán permanecer unidos durante toda su vida y Jesús hace un llamado a permanecer unidos nos hace a todos un llamado a que permanezcamos unidos a Él y también unidos a nuestros prójimos y ustedes esfuérzense por vivir unidos como esposos no vivan separados de Dios no vivan alejados de Dios ni de la oración ni de los sacramentos porque luego se pueden separar ustedes se pueden divorciar básico es eso su relación con Dios sino una buena relación entre ustedes y con los demás su oración les invito a que sean unos buenos esposos sean una buena familia el matrimonio es para que sean felices el matrimonio no es para que sean felices para que sean felices eso es muy importante entenderlo y como dije habrá pruebas y dolor y cosas así pero es para que sean felices voy a decirles lo que pasa con algunas en la realidad algunas personas y no por ustedes como un ejemplo a veces he visto algunos que están casados que ya tienen tiempo y se dejan y andan desesperados y se dijeron que porque el esposo era así y se meten con otro pie que andan buscando la felicidad y se atascan con otro pie a veces pasa a veces hay unas mujeres que dejan su esposo por eso y luego se juntan con otro y a veces está tierno así no digo por ninguno de ustedes yo no sé ni mucho menos a veces hay realidades donde por ejemplo hay muchachas que a veces les dicen los papás no te quedes con el fulano o al muchacho no te quedes con la fulana porque ella está divorciada y hay algo yo creo que se tiene que conocer por qué lo dejó por qué la dejó por qué la dejó por qué lo dejó y le echan la culpa al otro y cuando no se va no se tiene el inicial de la culpa y al ratito te va a traer igual a ti qué importante sus ventajas pero como se ciegan por el amor humano y a veces es importante cómo se hace y digo esto porque están llamados a ser esposos felices a ser una familia feliz no infelices con la ayuda de Dios vayan superando pues pruebas que les van a presentar la vida el matrimonio es una vocación Dios ya los ha llamado a esta vocación vayan respondiendo poco a poco a esta vocación a la que Dios los ha llamado pues digo una pequeña catequesis ojalá que en otros momentos también estén abiertos a otras catequesis de la palabra de Dios Diego Diego y Mayeli, han venido aquí hermanos para que el Señor ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana consagre con su sello el amor que ustedes se tiene. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes a quienes por el bautismo ya santificado los va a enriquecer y a dar fuerzas para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia de Cristo, les pregunto, Diego y Mayeli, han venido aquí a construir matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie les presione. Sí. Sí. ¿Ustedes están dispuestos a amarse, a honrarse en su matrimonio, pero durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Y también están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y darles una buena educación humana cristiana? Sí. Sí. Yo les doy chiquillos y ojalá que sí estén bien educados. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, les pido que se pongan de frente, unas humanas se van a progresar sus promesas. Yo, Diego Mauricio, te acepto a ti, Mayeli, como mi esposa. Te prometo serte fiel, te prometo serte fiel, en lo próspero, en los versos, en la salud, en la enfermedad, amarte, respetarte, todos los días de mi vida. Yo, Mayeli, te acepto a ti, Diego Mauricio, como mi esposa, prometo serte fiel, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento, que han manifestado ante la iglesia, y cumplan en ustedes su bendición, en lo que Dios ha unido. Que no los separe el hombre, que los bendiga yo siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decimos todos, Amén. Me voy bendita, será por ahí, me voy en la iglesia. Vamos a bendecirlos. Envía, Señor, tu bendición sobre estos ramos, sobre estos anillos. Envía, Señor, tu bendición sobre esta mancuerna, sobre estas imágenes de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que nos recuerda su gran amor. Envía, Señor, tu bendición sobre esta oración, sobre esta oración del matrimonio, yo creo. Envía, Señor, tu bendición sobre el álbum, donde van a estar los recuerdos también de este sacramento. Envía, Señor, tu bendición sobre estas velas, que representan a Cristo Luz del Mundo, sobre esta Biblia, que contienen los consejos de la Palabra de Dios para nuestro bien vivir. Envía, Señor, tu bendición sobre estas medallas, que tengan su devoción y volquen a Cristo a María Santísima, protectora de la familia. Envía, Señor, tu bendición sobre estas arras, para que quienes los van a llevar se guarden en mutua fidelidad. Gocen de la paz, que del cumplir tu voluntad, y vivan amándose mutuamente, por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Espíritu Santo. Le das las arras a él. Dame su mano para abajo. Y le mande. Por otro lado se quedan con los repuestos. No se quedan con los repuestos. No se quedan con los repuestos. Las arras son prendas del cuidado que tendré. Que no falte lo necesario en nuestro hogar. Y yo lo recibo. Yo lo recibo. Del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Muy bien. Pues eso es lo material que hay que echarle. Hay que cuidarlo. Hay que ganarlo con mucha seguridad. Y también no decir nada. Nos vamos a poner todos de pie. ¡Gracias! 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 y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. Y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos los hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues felicitemos a este nuevo matrimonio en la iglesia, oremos por ellos y les damos un aplauso. Gracias. 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 Olivia. Concelera. Fuerte los aplausos. Gracias. 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 Margarita Mendoza Morales y Samuel Alcalá López. Fuerte los aplausos. Gracias. 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 La madrina de Biblia y Rosario, Mari Mesa, al centro de la pista. Gracias. Gracias. Speaker 3 ¡Gracias! 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 Continuamos con los padrinos de tabla de oración Lisbeth Alcalá y Mauricio Negrete ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! 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 María Elizabeth Alatorre ¡Fuertes los aplausos! 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 Marite y por último Jessica Hill son los padrinos de Salón fuerte los aplausos para ellos enseguida continuamos con los padrinos de Copas Yaritza y Magali Castro fuerte los aplausos continuamos con la madrina de Brindis Joana Truquillo madrina de Sida Yasmin y continuamos con los padrinos de recuerdos Alejandra Alvarado Alejandra López Luz Daniela Bianca Marina Cáceres que son los padrinos de recuerdos fuerte los aplausos para ellos por ahí continuamos los padrinos de Arroz Yatzel Ángela María María José y Yatzil y Yatzil fuerte los aplausos desde Irina pasamos los padrinos de Vino Diana y José Juan los padrinos de Vino y José Juan y Freddy fuertes los aplausos para ellos Continuamos con los padrinos de cerveza y los que gusten pasar a bailar con los novios a ser mencionados iniciando con Juan Valencia Cristian Junior Francisco García y Mauricio Jaimes los padrinos de cerveza Díaz A A A A A B A A Llamamos al centro de la pista Los padrinos de regalos sorpresa Elena, Ávila y Benjamín Bravo Padrinos de regalos sorpresa Al centro de la pista Que se escuchen fuerte los aplausos ¡Vamos! Enseguida llamamos el centro de la pista La madrina de álbum de fotos María Dolores Torres Voy a seguir preparando la madrina de tocado Jessica Rocha Y ya para finalizar con los padrinos Llamamos al centro de la pista La madrina de lema de honor Joana Álvarez ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Llamamos a todos los padrinos al centro de la pista Porque en este momento vamos a festejar, a celebrar más bien el brindis tradicional Levantamos nuestra copa al frente Y decimos, arriba, abajo, al centro y para adentro, ¡salud! Muchos fuertes, fuertes los aplausos para los novios ¡Beso! 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 ¡Otra! ¡Otra! Muchísimas felicidades a Diego y a Diego que hoy inician una nueva etapa muy importante en sus vidas De parte de todos aquí les deseamos lo mejor, lo mejor en sus vidas para ustedes y sus familiares y amigos Les escuchan fuertes, fuertes los aplausos ¡A ver qué dice el público! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Fueros aplausos para Luigi y Diego! ¡Vamos! 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 No me olvides, no me olvides, no me olvides de tu amor, si te das por dos. Quiero que albinar de tu mano, no quiero estar de camino. No quiero que vayas siempre, no seas conmigo. No quiero que vayas siempre, no seas conmigo. Te amo, te amo, te amo, te amo tú. No me olvides, no me olvides. Sígueme, te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo. Escribíte lo que quieres. y 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 a ver chicas ya están listas no no las escucho están listas eso es una actitud a ver Mayeli yo te pregunto a ti estás preparada si segura entonces vamos a darle pues y decimos a la una a las dos y a las y a las tres a a mi se me hace que no están completas si alguien hace falta chequenme búsquenme bien que no se les esconda si están completas o no seguras a ver va de nuevo pues y dice a la una a a las dos y a las tres vámonos eso ahí quedan fuertes los aplausos para la ganadora la siguiente novia a 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 Voy a buscar un ricosito en serio Para llegar a mi amor Voy a buscar un ricosito en serio Para llegar a mi amor Fui yo Un ricosito en serio Un ricosito en serio Y cuando caiga la noche Te daré mi amor